Hola, bienvenido a la unidad 2 del módulo 11 de configuración de una revista en OJS 3.3. En esta unidad veremos la configuración de la indexación en motores de búsqueda. Vamos a nuestro panel de control desde la página principal de nuestra revista. En las opciones de ajustes del menú, ingresaremos a la sección de distribución. La segunda pestaña es indexación en buscadores. Los elementos que configuremos en esta página afectarán la forma en la que la revista se muestra en los resultados de buscadores y cómo esos buscadores indexarán la revista. El primer elemento en esta página es la descripción. Esta es la descripción que se reflejará junto al hipervínculo de la revista en una lista de resultados. Aquí escribiremos una breve descripción que dé a conocer nuestra revista. Las etiquetas personalizadas son metadatos que se incrustan en la estructura HTML de tu revista. No son visibles en el sitio web, pero son leídas por los motores de búsqueda que indexan la página. El texto que se agregue aquí debe estar en HTML. Te recomendamos investigar un poco más sobre la estructura si no estás familiarizado con ella, así como algunos términos de optimización en motores de búsqueda, para asegurarnos de incluir buenas prácticas en esta sección. Por el momento dejaremos esta sección vacía. Cuando estemos satisfechos con los cambios, podemos hacer clic en Guardar. Esta página puede ser actualizada en cualquier momento siguiendo los mismos pasos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la unidad 3.